Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Richie. El día de hoy vamos a preparar unas habas agridulces. Este plato es perfecto para acompañar una carne o algún platillo fuerte. Y bueno, es algo muy fácil de hacer, espero les guste nuestra receta. Vamos a necesitar sal y pimienta, aceite de oliva, vinagre balsámico, elotito ya precocido, habas que ya estén peladas, cebolla morada y un mango. Comenzamos picando la cebolla en julianas, el mango en cuadros chicos. En un sartén a flama media vamos a poner aceite a calentar, ponemos nuestra cebolla en julianas y las vamos a freír por un rato. Ya que nuestra cebolla suavizó un poco, vamos a poner los elotes ya precocidos y vamos a freírlos. Después vamos a integrar nuestras habas ya peladas, hay que quitarles la cascarita que las cubre. Ahora vamos a poner nuestro vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto y vamos a dejar que el vinagre reduzca un poco. Hay que dejarlo unos 3, 4 minutitos. Integramos nuestro mango cortado en cuadros chicos y bueno, lo que sigue ahora es apagar la lumbre. Y mezclamos el mango para que se integre bien con todo. Esto fue todo amigos, espero les haya gustado la receta, suscríbanse al canal y no olviden compartirlo con sus amigos. ¡Gracias!